saludos chicos ya llegamos aquí a la plaza libertad y ahorita vamos en busca de un bailarín ya se imaginan quién será, no se imaginan quién será la cosa? pues vamos en busca de un bailarín a ver si lo encontramos así que quédense hasta el final de este vídeo porque vamos en busca de un bailarín así que vamos a ver si lo encontramos por aquí porque ahorita solo está sonando un combo que es el combo salvaje así que si está bailando lo vamos a sacar de la pista así que quédense hasta el final de este vídeo vamos a ir ahí, a dónde voy? a la zona vamos, que te me interrumpe mano, ella la riega bueno entonces aquí estamos con elmer el dulcero no que no cómo estamos elmer? por aquí gracias a dios mira te perdiste ayer todo el día? fue una invitación que me hicieron cuántas enamoradas dejaste allá? ella ha dejado bastantes chicas enamoradas de mí pero ahorita es mejor estar una florita es la florcita la que me falta que venga cuál florcita? cuál florcita? cómo me llamo? mira yo solo vine aquí a preguntarte cómo te había ido allá? qué onda ahí? qué ahí? celosa? no bregué ah pues entonces mira estuvo bonito gracias a dios y porque bastantes cámaras me siguieron bastante a mí y yo felicito a toda la gente de ahí es un zonate que se han portado bien con nosotros pues vaya si son cosas que nunca se habían visto pues si y lo bueno que ustedes están apoyando ya que ellos empiezan ustedes lo están apoyando ajá y tal vez cuando hay otra oportunidad es de ir porque yo no me voy a errar con nadie vaya y yo si me llevan voy y gracias a dios todo salió bien qué bien vaya gracias a dios que no hubieron problemas bueno con los que llegaron de primero a ver pero que habían más antes pues y ustedes? y si ya estaban había varios ya ya Carmen así ya la SN Aníbal todos ellos estaban allá ah ya estaban allá digamos que ellos se fueron aparte aparte pero mira que bien que los están apoyando verdad? están apoyando a la gente estamos apoyando a la gente para que ellos vayan para que ellos vayan viendo a ver cuando ellos se dejan venir yo así que estaba pensando mire porque no le es de hacerle una invitación que ellos vengan a la plaza verdad? que vengan todos sería bonito al rato les hacemos la invitación que vengan ellos para acá ya que ustedes han ido nosotros yo he ido también ya los conocí a ellos y es bonito que estén como me dice el señor estábamos imitando pero es bonito que imiten lo bueno como decimos pa y que ustedes también estén apoyando a los bailarines este allá es bonito de verdad hay bastantes youtubers también si son cosas que que uno tiene que ayudarles a ellos pues para que ellos porque ellos empiezan y que ellos empiezan y ojalá que les que les ayudaran para un combo por lo menos que les ayudaran a ellos también porque todos necesitamos no solo uno todos es lo que digo yo que les ayudaran a ellos para un combo por lo menos para que ellos se vayan levantando si es cierto si tienes razón porque es lo que les hace falta a ellos mira y perdón porque estamos en el sol pero no encontramos donde sentarnos no pero aquí estamos mejores como dicen que el sol es para las flores y los claveles no vayan por algo debe ser bueno y que más nos puedes contar Elmer cuéntanos como te has sentido como sentiste no estar en la plaza otro día más yo sentí que ya están todos mis cheros toda la gente de la plaza de la libertad porque como aquí empezamos pa' pero como hay que apoyar a otra gente para que ellos vayan viéndolo que uno los apoya yo ayer pagué cinco canciones a honor porque no estabas de felicidad porque no estaba las pagué ah porque no estaba yo si ah yo estaba ya hasta te mande salud pues a donde ayer a donde para mi cachichurri dije yo a mi cachirulo dije a cual cachirulo no moleste no si te mande salud pero en que canal pues ah ya quiero ver en el de tu amigo cual amigo aquel que me dijiste fue que aquel que llamaste ah ya 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 también en el señor que tiene la manita aquí también ah es que yo no me conecte la verdad ayer me tocó pesado no vino mi hijo este Dennis entonces me tocó a mí andar grabando entonces no vi ningún en vivo de allá de los compañeros entonces andaban bastantes youtuberos allá está bueno gracias a dios que todos 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 lo toman en cuenta a uno porque todos me estaban llamando venga dulcero venga dulcero todo gracias a dios que lo toman en cuenta a todos allá también aquí también lo toman en cuenta a uno pero mira nosotras ayer felices porque vos no estabas aquí gran relajo no salve un cero wow yo sé que que estaban felices todos pero no mira hablando ya cero bromas no de verdad se les extraño a ustedes a ti a Joselito bueno a todos los que vienen allá se les extraño aquí de verdad que ustedes son la esencia de la plaza libertad pero que bien que han apoyado a la gente hemos apoyado a la gente son cosas que uno tenía que apoyar porque yo había invitado dos veces allá pero como yo le dije que no podía vaya dije yo le dije yo me dijo Ale debíamos decir cuando vamos le dije si quieres vamos el martes le dije vaya me dijo voy a platicar yo con Charlie vaya entonces salió todo bien que bien gracias a dios que que la cachiruna no quería ir porque no iba el esposo pero me las dio le dije si no venían yo no voy le dije vale es que el ha invitado a su voz me dijo no pero ustedes también los envié yo le dije así que vámonos al rato ahí venían gracias a dios adiós adiós todo bien y ahí venían es cierto si de verdad yo medio vi ahí algo o un video pero un video así normal de Juancho pero como te dije no tuve tiempo este de verdad para ver un en vivo de este allá no me quedó tiempo estuvimos aquí grabando bueno este ahora te voy a decir el por qué te he traído aquí a que te sentaras un rato que dejaras de vender dulces por un rato bueno si ustedes quieren saber quédense hasta el final de este video volvimos 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 así que ahora vamos a ver por qué yo traje a Elmer el dulcero aquí lo traje con engaño le dije yo anda vendeme dulces le dije pero no me quiso vender este bicho ahí los tienes no Elmer hoy sí hoy sí con tantos rodeos bueno hoy te traigo la bendición otra vez de Flor Rodas Flor Rodas Flor Rodas Flor Rodas te manda una bendición aquí están dos floritas ay florita yo creo que lo vamos a cazar no que no pues no que no pues está bonita está bonita bonita ahí está bendición ahí está la aquí si ya me puedes venir a pedir la mano con dos gorras te vendiste pues con flor pues vaya flor aquí están las dos gorras miren y a mí me gustan bastante ay a mí me gustan bastante también viene lo que es este reloj agarra miren miren aquí está el reloj miren que galante bendiciones miren esto es lo que le manda Flor Rodas ahorita a Elmer bendiciones es el reloj está bonito también ya sabes que mira que anda el que me mandó este me lo voy a poner en esta porque tenemos los dos miren que qué bonito está de verdad está bonito y cabal mira te puedes poner ese reloj con esta gorra roja esta roja mañana me lo voy a poner y Dios sabe lo mejor como pasamos cabal buen día gracias por esta bendición que me manda Flor Rodas y que el Señor se los va a explicar porque son bendiciones que yo recibo siempre y me gusta todo lo que me ha mandado yo me lo pongo yo la felicito bastante ponte una pues la rojita ponte algún día algún día algún día va a venir a bailar conmigo ahí está no que no pues ahí está miren 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 que galante ahí está el relojito aquí está ahí está el relojito también miren miren ahí estamos miren la vas a tener para combinar mira el grisito bien cabal el grisito te da con esa camisa que andas ahorita si y el rojito ya te lo pones con esa gorra y una camisa roja no roja no no te gustan los rojos no te gustan los rojos una vez me regalaron una camisa cuando yo vine aquí a la Nia Miriam me regalaron una pero allá la tengo no me gustan los rojos no te gustan los rojos nunca me ha gustado casi pero el reloj si te gusta el reloj si está bonito digamos que en ropa no te gustan los rojos no los rojos no me gustan en ropa porque no sé pero nunca me ha gustado cuál es el color preferido tuya Elmer es como de este color gris blanca azul nada por ahí no que no pues no que no pues bueno ya vemos los colores preferidos de Elmer que son azules grisitas blanquitas y tu comida preferida Elmer ay ya empezamos con esto ay ya terminemos con esto dime tu comida preferida en el desayuno frijolito frito huevito frito queso frito crema plátano frito todo frito todo frito todo frito no pero tiene que haber una comida que de verdad te guste tanto plátano frito plátano frito solo eso solo eso no de todo no es que siempre tiene que haber por ejemplo yo a mí me encanta de la comida chatarra como decimos aquí en El Salvador me encantan las hamburguesas es lo que más me gusta no a ver a mí me gusta el pollo campero las hamburguesas todo lo que venden no espérate pero tiene que haber solo una una cosa que de verdad te atraiga que te estoy diciendo a mí me encantan las hamburguesas es mi comida chatarra preferida yo no te como pizza es raro que comer tacos me encantan los tacos pero yo denme una hamburguesa todos los días que me la como y en comida así otra cosa me encanta lo que es la pechuga de pollo las aves verdad en los mariscos me encanta lo que es el pescado frito también sopa de pescado no me gusta entonces siempre tenemos algo que nos encanta a nosotros entonces decime que es lo que a ti te gusta en verdad el pollo campero el pollo campero te lo he dicho es bueno el pollo campero ajá y comida chatarra así como hamburguesa, pizza, tacos y también la hamburguesa la hamburguesa la pizza ay entonces me estás diciendo todo no molestes no me estás diciendo vos no es que solo una vaya pues el pollo campero ah el pollo campero es lo que le gusta pero yo he invitado a que le cuerdas cabal es cierto bueno ya sabemos que el color preferido de Elmer es el gris el blanco la comida preferida es el pollo campero y en mujeres te gustan las chelitas, las morenitas o las frigueñas no las morenitas así como vos yo no soy morenita chelita pues vaya yo soy blanca no soy blanca blanquita igual que el chel cada uno de los cheles me decís ayudar en un video el chel por qué te vas yo siempre le digo chel este no y cae bien también cae bien también no crees que pueda no pues si no que no pues no que no pues no que no pues lo vas a ver que son cosas que y la planta que más te gusta me cuento la plantita que más te gusta o el árbol que más te gusta la planta que más me gusta no me vayas a decir la planta de los pies la orasole es una bolacha las girasoles wow ellas son bonitas que bien y la fruta preferida tu y elmer las manzanas las manzanas wow es que las manzanas si son ricas pero yo prefiero los melocotones son buenos son buenos para cuando lo regalan a uno a la puchicabón no miren un día de estos creo que me van a hacer una entrevista mía y ahí voy a decir todo lo que a mí me encanta bueno elmer este me alegro que hayan venido con bien me alegro que les salió todo bien a ustedes allá porque andaban bastante bastante bailarines andaba un combo y han venido con bien por eso me alegra que ustedes estuvieron apoyando a los bailarines de allá de son sonate y también este me alegra que flor rodas siempre te toma en cuenta gracias a ti gracias a dios gracias a flor también por esta bendición que le has mandado a mis hijos que también le has mandado a mi nieto también le mandaste a la youtuber gracias gracias se te agradece mucho para los que no conocen a flor flor rodas es la madrina también del canal la personita que ahí me está ayudando que también me da consejos de verdad gracias gracias flor y también gracias por apoyar los bailarines y falta uno todavía estamos esperando ahí a joselito después vamos con joselito no veis no anda ahí anda por ahí está ah pues ya lo vamos a buscar es que como voy con el castrín allá ah pues ya lo vamos a buscar y así que lo vamos a hacer creo que vamos a unir este video los dos cachichurri los dos cachichurri los dos cachichurri ah cachichurri los dos cachichurri los dos cachichurri los dos cachichurri bueno entonces Helmer nos vemos y gracias a Flor Rodas vaya gracias Florcita Rodas gracias por esa bendición que me manda dile todo lo que quieras ahorita todo mi amor aquí estoy para que vengas a bailar conmigo ay 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 no que no pues ahí estamos cami fuera ya sabes que lo podemos hasta cazar que simple eres como te convencieras vos a Flor decíle ahí ay Florcita con todo lo que has hecho conmigo yo te recibo con estos brazos dile un poema pues dile un poema aquí te traigo una flor que de un palo la corte el palo llora por su flor y yo lloro por usted no que no pues este me es loco bueno entonces hemos llegado al final de ese video perdón por no dejarte hablar tanto mira quien viene ahí mira ahí ajá ahí viene el otro el otro el otro ahí está también gózatelo que está feliz también que Flor Rodas le manda esa gorrita miren anda peludo anda peludo algo que le quieras decir a Flor Rodas no te gracias aquí ven hacete maracá porque estás contra el sol por todo ese cariño por todas las cosas porque le llevo un cable le llevo cargadores el hecho de mandarlas tomarse el tiempo o sea a veces ahora lo que va de más es el tiempo pero va cariño mira ese reloj es el otro no yo me lo pongo así que gracias a ti a Flor en serio aquí andamos esta esta bien bonita ahí esta no que no hoy si nos vamos así que cuídense y nos vemos en un próximo video bye gracias 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 aquí estamos con el otro famoso que es Joselito mirenlo mirenlo mira espérame espérame antes que me saludes estoy enojada por qué porque me dijeron que ustedes se portaron mal en Sonsonato para nada todo fue un éxito todo fue un éxito si dicen que se jalaron de los pelos no no dicen que se dieron sus cachetadas no para nada gracias a Dios todo fue un éxito total entre yo y aquel gracias a Dios mira que solo quería que la reacción que ibas a hacer no hombre hoy si hoy si hola Joselito cómo estamos pues tarde que todo muy buenas tardes mi bella amiga youtuber salvadoreña pues aquí estoy junto a usted junto a los tres días pues pues contándole porque me siento muy contento pues por el evento pues que gracias a Dios y llegamos ayer allá en en Don Donate pues todo fue un éxito gracias a Dios pues bueno pues no había pena no tengo ni palabras ni como decirles lo que sentí pues cuando estaba allá en Don Donate pues todo bueno pues bailamos ahí fue un frivilegio y preguntaron por usted preguntó Doña Leidy que cuando iba a llegar yo le dije mire le dije y ella me contó le dije pero yo a finales de este mes va a estar aquí me dijo pero que no me lo vaya a dejar me dijo ni a usted ni a su cero no me preocupes pero yo si ella los invita pues nosotros que vamos a estar con ella le dije sí mire ahí me la saluda ok yo le voy a invitar gracias y aparte de esto ahora sí está presente y yo con Alcantil gracias a Dios porque él me vio hace dos días y me dijo que fuera con ellos entonces yo vaya allá que él me me pidió la me pidió la invitación pues yo en ningún momento yo pues la iba a rejetar porque me iba a ser una persona educada y responsable en cambio aquel se enterró se enterró que no no voy y lo invito también yo no sé qué emoción tuvo él por lo cual puede ser que estaba cansado recuerda que ayer fueron allá a Sonsonate puede ser que se haya cansado yo no me he cansado jajaja estás más joven que él jajaja no sé lo que la de usted era también que estaba pensando lo peor pero me siento bien gracias a Dios me quito me alegra me alegra y cuántos amores has dejado allá te voy a hacer la misma pregunta que al dulcero cuántos amores has dejado en Sonsonate ay chile si le cuento lo termino pero porque si tengo puestos en mí tengo una manteada manteada bueno eh distintas allí que bueno pues te rencilla por bailar conmigo pues yo baile con ella pues lo dijo usted a lograrle yo creo que créanme lo que me alegra me sentí muy feliz pero si iba con aquello le digo yo le digo yo a aquella aleluya me va a enojar ella le digo yo porque la verdad es que como nosotros hemos salido primero con ella le digo yo espero que no no lo vayan con el tal le digo yo a ti va yo no yo me alegro que ustedes se estén dando a conocer este fuera de la Plaza Libertad si de verdad me alegro y que también me alegro que todo les fue bien que vinieron sanitos vinieron salvos y todos están ya aquí ya en la Plaza Libertad si bueno este Joselito hay mucha bulla este ay hay como por un lado como por otro entonces venimos a lo que venimos hoy venimos gracias a a Flor Rodas si que que te manda un obsequio ahí esta es la misma que te mando el reloj la vez pasada mira que ahí anda entonces hoy te manda esto ay gracias gracias que Dios que Dios me lo bendiga grandemente pues de todo corazón yo le agradezco por esta bendición que usted me está dando don Roqui que Diosito lindo Flor Flor Rodas perdón perdón bendiciones y aquí estamos siempre dando lo mejor de lo mejor pues ahorita solo estoy esperando una amiga que viene de Cojutepec que me acaba de hablar para que bailemos un rato pues lo vamos a hacer y lo vamos a esperar pues vamos a estar siempre dándole lo mejor de lo mejor y gracias por este un seco muy bonito que usted me ha mandado gracias gracias Dios la bendiga grandemente que se lleve la cura con su mando poderoso y que este año que estamos empezando que sea de muchas bendiciones para usted bueno mira hoy que te estaba apresurando ya se callaron los combos jamás bueno entonces gracias a Flor Rodas por este lindo reloj que le ha mandado a Joselito de verdad Flor se te agradece mucho por estar apoyando a los bailarines de la Plaza Libertad gracias gracias y gracias a usted también youtuber por ser tan linda por ser una gran persona con mi persona pues usted es un gran intermedio por el medio de usted pues en nuestros territorios pues los estén los estén como llama eh mandando bendiciones yo le agradezco muchísimamente oye créanme lo de que para mí vuelvo vuelvo y repito para mí la mejor youtuber la mejor hay dos youtubers a las que yo valoro quiero mucho que estén principalmente y luego la youtuber o Anaquita para mí ustedes son de lo mejor tanto ella como usted así que un cordial saludo para las dos que si esto lindo me la tenga súper bien y les de muchas bendiciones de tu trabajo y les de pues buenos contenidos como usted lo tiene porque usted tiene buenos contenidos yo los veo y me gustan los contenidos que usted sube y por eso yo la voy a la felicito y la felicitaré por siempre porque me gusta tu canal y estoy suscrito a tu canal también gracias gracias Joselito bueno entonces hemos llegado al final de este vídeo gracias a Flor Rodas por esa linda bendición que le mandó a Joselito así que nos vemos en un próximo vídeo gracias gracias bendiciones ahhh lo tome ha matado a ella no te voy a mandar uno pero te voy a traer el reloj de flores aquí estamos aquí estamos aquí estamos quieres una cachucha? no ahí en las constancias se va a quedar ahhh a ponerla ahora a ponerla ahora el reloj de flores eso un poco a un poco